Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que venimos hoy a ratificar un acuerdo de gobernadores de la creación de esta región no mencionada en nuestra Constitución, que es el Norte Grande, que es la suma del NOA, del NEA, de estas 10 provincias, que tiene una lógica histórica. Porque como decía el senador predominante, el senador Roda, la verdad que la Argentina, si bien nació de 3 corrientes inmigratorias, es sin duda un producto de la corriente inmigratoria que vino del Alto Perú. Y sin duda es Santiago del Estero, la madre de ciudades, que en 1553, con su fundación, empieza a generar en la Argentina la subsiguiente fundación de Tucumán en el 65, de Córdoba en 1573, de Salta, de Jujuy. Buenos Aires, después del intento fallido de su primera fundación, recién se funda en 1573. Y en realidad es Santa Fe la que la vuelve a fundar para generar un puerto de salida a la producción del Alto Perú a través del Norte Argentino. Pero también es verdad que las guerras de la independencia ocurrieron en ese norte. Y es verdad que en 1812, el 24 de septiembre de 1812, la batalla de Tucumán, en cuando acá, desde el centralismo de Buenos Aires, le dijeron a Belgrano, volvete a Córdoba, dejale a los españoles todo el norte argentino, y Bernabé Araos y un grupo de decididos tucumanos, le dijeron nosotros no nos vamos de acá. Acá nos quedamos y damos la batalla. Y fue esa la batalla que marca hoy los límites del norte de la Argentina. Y fue ahí también en Tucumán donde años después las provincias de la Argentina declararon nuestra independencia. Pero también es verdad que el norte fue testigo de la primera industria pesada de Latinoamérica, con nuestros ingenios, con nuestra industria azucarera. Es verdad que era una región pujante, económicamente muy importante en el centenario de nuestra patria. Y que el sueño de muchísimos norteños a lo largo de mucho tiempo fue truncado por políticas centralistas que empobrecieron al norte grande. El norte grande es una región rica en sus recursos, rica en su gente, rica en sus capacidades, e injustamente empobrecida por políticas centralistas desde acá, desde el centro de la Argentina. Por eso es bienvenida la idea del norte grande. Porque nos unifica en un mensaje, que nos unifiquen una intención. No tenemos que olvidar que esa industria señera, la industria azucarera en el año 1966, a partir del golpe de Honganía y el cierre de los ingenios tucumanos, generó el éxodo más grande de trabajadores que tiene recuerdo la historia argentina, que vinieron más de 200.000 tucumanos a habitar el conurbano bonaerense. Más del 25% de la población de la provincia de Tucumán tuvo que emigrar por hambre y por falta de trabajo al conurbano bonaerense. Es esa región de la que venimos a hablar. Es esa región que hoy tiene algunos datos que son muy duros. Porque el NOA tiene, y me permito leer, Presidenta, 39.2% de pobreza el NEA, 39.4% Cava, 16.4% de pobreza. Indigencia, 7% el NOA, 11% el NEA, Cava, 2.3%. Temas de salud, mortalidad materna, tasa de mortalidad materna, el NOA, promedio, 10.2%. El NEA, 10.8%. Niños de menos de un año muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Cava, 6. La razón de mortalidad materna, exactamente igual. Podríamos seguir mostrando indicadores. Sin embargo, ese norte empobrecido, ese norte empobrecido a lo largo de décadas, sigue diciendo que no es inviable. Seguimos sosteniendo que el norte argentino es un camino de desarrollo para la Argentina, es una puerta de salida al Pacífico. Es un lugar que hoy con el 20% de la población argentina produce el 10% de las exportaciones. Más de 4.500 millones de dólares producidos en nuestras exportaciones. 1.000 millones en la provincia de Tucumán. Es nuestros arándanos, son nuestros limones, son nuestros aceites, son nuestras paltas, es nuestro azúcar, es nuestro bioetanol. Va a ser también nuestro litio. Va a ser también una región que se va a sostener y va a generar desarrollo. Por eso celebro, celebro la decisión, porque por historia, por equidad, por capacidad de producción y por deseo de progreso, el norte grande se lo merece. Muchas gracias, señora Presidenta.